Continuamos en la ciudad de Santa Marta visitando todos los sectores de playa. Hoy me encuentro rumbo a la playa de los cocos. Comencemos. Caminando desde la playa de la bahía, pasando por la marina, podemos llegar a la playa de los cocos. Caminando desde la playa. Caminando desde la playa de la bahía, pasando por la marina, podemos llegar a la playa de los cocos. Esta playa debe su nombre a la gran cantidad de palmeras o cocoteros que están a su alrededor. Está ubicada entre la marina internacional y la desembocadura del río Manzanares, en la ciudad de Santa Marta en Colombia. Más exactamente en el sector de la comuna 2. En este sector de playa podemos encontrar grandes hoteles como el Best Western Plus Santa Marta, Hilton Garden Inn, el ACR Mario, entre otros. Música 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 No encontré carpas y había muy poca gente bañándose. Es una playa muy tranquila para apreciar un paisaje de ensueño frente al morro. Mi recomendación es no estar hasta muy tarde en este sector de playa por temas de seguridad. No vi presencia de la policía ni personal de seguridad o salvavidas. Es mejor venir en horas de la mañana a tomar el sol, caminar y bañarse un rato. Música 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 En el siguiente video recorreremos el sendero peatonal y deportivo del Cerro Ciruma, que nos llevará al sector más conocido de Santa Marta, que es el Rodadero. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Música Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que te enteres de festividades, eventos y zonas en distintos lugares. Música 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 Música